El alcalde Ronnie Lazo aseguró que ya se ha recibido el dinero por parte del gobierno para la ejecución de nuevos proyectos. En ver qué es lo que vamos, cuáles son los proyectos que vamos a hacer con ese dinero que nos ha venido. El alcalde manifestó que se continuará respetando también lo que son las normativas emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19. Para nosotros como municipalidad creo que ha sido lo más complicado, ya que a veces el no haber entendimiento entre los poderes del Estado allá nos complica a nosotros. A veces saca un decreto uno, una ley y el otro y realmente luego la vetan. Entonces no sabemos ni cómo llevar la situación, pero vamos a esperarlo hasta que las cosas estén claras, ver para cuándo y que dé un lineamiento el gobierno en este caso, cuándo ya vamos a iniciar a trabajar. Nosotros hemos respetado casi todos los lineamientos que han tirado los diferentes poderes del Estado. Como te digo, en este caso nosotros hemos tratado de no caer en ilegalidad y vamos a esperar una resolución clara, que de ella sea la sala, la asamblea o el ejecutivo, de donde venga. Lo que nosotros queremos es acatar cualquier medida y cuando ya sea necesario poder iniciar ya los trabajos acá. Por el momento la Alcaldía Municipal mantiene abiertas algunas oficinas para brindar el servicio a las personas que urgen de una emergencia. Con edición de Carlos Cruz, informó para Canal 15, Moise Españao.